Ya podemos iniciar. Ante todo, muy buenas tardes con todas y todos los asistentes. Mi nombre es Isai Galvez y hoy moderaré el evento. Les quiero dar la bienvenida a una nueva jornada historiográfica. En esta oportunidad presentaremos la Mesa Académica, Un País Fragmentado, Clases Sociales, Memoria Histórica y Política Contemporánea en el Perú. Y estará a cargo de los historiadores Anna Kant de The London School of Economics and Political Science y Antonio Zapata de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quienes nos expondrán sus investigaciones y reflexiones acerca del tema. Antes de comenzar me gustaría contarles un poco acerca de la doctora Kant. Anna Kant obtuvo su doctorado en Historia por la Universidad de Cambridge en 2015 con una tesis sobre la reforma agraria en el Perú. La doctora Kant ha enseñado en el Reino Unido y en Colombia y ha recibido importantes becas de investigación como la de Arts and Humanities Research Council y de Leverhulme Trust. En la actualidad se desempeña como Assistant Professor en el Department of International History de The London School of Economics, cargo que desempeña desde 2018. Previamente se desempeñó como investigadora postdoctoral en la Universidad de Los Andes, Colombia, desarrollando un proyecto en torno a las ideas de la modernidad rural y su recepción en el campo de las décadas de 1960 y 1970. Asimismo forma parte del Consejo Editorial de la revista Historia Agraria América Latina y es miembro asociado del Center for Global Knowledge Studies de la Universidad de Cambridge. Sus líneas de investigación giran en torno a la política latinoamericana del siglo XX, los mecanismos de comunicación masiva y el desarrollo rural. Entre sus publicaciones destacan Land for Those Who Work It, A Visual Analysis of Agrarian Reform Posters in Velasco, Perú, de 2012, Promoting the Revolution, Cinamos in Three Different Regions of Perú, en el libro editado por Pablo Drinot y Carlos Aguirre, The Peculiar Revolution, Refinking the Peruvian Experiment, 1968-1975, de 2017, que cuenta con una edición en español publicada por el IEP en 2018, Vivir Mejor, Radio Education in Rural Colombia, 1960-80, publicada en 2020, y Radio Education in the Andes During the Second Half of the 20th Century, publicada en The Oxford Research Encyclopedia of Latin American History, 2021. Recientemente, su primer libro, Land Without Masters, Agrarian Reform and Political Change in Perú, 1968-55, fue publicado el presente año por la University of Texas Press. En este trabajo, la autora realiza un análisis comparativo de tres regiones del Perú, con el fin de examinar el impacto cultural y político de la Reforma Agraria introducida por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. En esta ocasión, nos presentará la ponencia La Memoria Histórica de la Reforma Agraria, un pasado en disputa. Antes de que comience la doctora Kant, me gustaría comentarles que pueden dejar sus preguntas en los chats de Zoom y de Facebook. Ahora sí, le damos el paso a la doctora Kant. Gracias, gracias por la introducción. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Muchas gracias también al Comité Organizador por la invitación. Es un placer participar en este evento, especialmente estando tan lejos del Perú. Lo que les voy a presentar hoy forma parte de mi libro, que acaba de ser publicado en inglés y espero publicarlo en español el próximo año. En breve, el libro argumenta que las intervenciones estatales que acompañaron a la Reforma Agraria fueron tan impactantes como la transferencia de la propiedad de la tierra en sí. Analizando las acciones del gobierno militar en los campos de la educación, la política local y los medios de comunicación, muestro que las actividades del Estado en torno a la aplicación de la Reforma Agraria tuvieron un papel clave en la articulación de nuevas identidades políticas y en la expansión del Estado peruano. También señalo en el libro que la Reforma Agraria está lejos de ser un capítulo cerrado en la historia peruana. De hecho, las discusiones sobre las consecuencias y significados de la Reforma Agraria siguen siendo muy vigentes en la política peruana hoy en día. La Reforma Agraria de 1969 fue una de las reformas agrarias más radicales de América Latina. Redistruyó más del 40% de las tierras agrícolas del país y desmanteló el sistema latifundista. La tierra fue adjudicada a cooperativas agrícolas y comunidades campesinas con énfasis en el sistema cooperativo como una tercera vía entre el capitalismo y el comunismo. Más que 50 años después, la Reforma Agraria sigue siendo uno de los temas más controvertidos en la historia moderna del Perú. Esto se debe tanto a los conflictos que generó la Reforma en su momento como a su importancia simbólica. Mientras los conservadores representan la Reforma como un desastre económico infligido en el país por un dictado militar resentido, otros la celebran como un punto de inflexión en las luchas por la igualdad social. En esta ponencia, a base de la historia oral y un análisis de los medios de comunicación, examinaré los esfuerzos opuestos para situar la Reforma en la memoria histórica y intentaré mostrar por qué estos esfuerzos son importantes en el Perú actual. Mientras que en algunas partes del mundo las Reformas Agrarias son recordadas como un proceso tecnocrático vinculado a las nociones de desarrollo económico de la Alianza para el Progreso, en Perú la Reforma Agraria sigue siendo una parte central de los debates sobre la distribución del poder y los recursos. El interés sobre la memoria dentro de la disciplina de la historia ha crecido de manera constante en las últimas décadas, junto con el desarrollo de los estudios de la memoria como un campo de estudio interdisciplinario. En esta ponencia uso el término memoria histórica para referirme a la relación entre los recuerdos de los individuos sobre la Reforma Agraria y el discurso público que lo rodea como un periodo en la historia del Perú. Destaco el proceso intensamente político mediante el cual los individuos y los grupos controlan, impugnan y defienden versiones particulares de la Reforma Agraria al servicio de las necesidades e intereses actuales. Aquí cabe mencionar algunas de las perspectivas teóricas más relevantes, aunque se podría mencionar muchas más. Primero el libro Collective Memory de Maurice Hauvux. Él argumentó que los recuerdos siempre son enmarcados socialmente. Incluso los recuerdos más íntimos o únicos son formulados en conexión con los grupos más importantes en la vida del individuo, utilizando unos conceptos y un lenguaje que han sido construidos colectivamente. O sea, nuestras memorias siempre son parte de un contexto cultural y social más amplio. Después, los historiadores buscaron una concepción menos funcionalista de la memoria colectiva. Historiadores como Elizabeth Hellin destacan las tensiones entre la memoria colectiva de distintos grupos sociales. Nunca va a haber una versión totalmente hegemónica. Sin embargo, algunas versiones logran dominar el discurso público parcialmente y por momentos. La tercera autora que quisiera mencionar es Judith Butler, que nos ofrece unas pistas para entender los mecanismos mediante los cuales se silencian ciertos puntos de vista o recuerdos en el discurso público. Entonces, se puede entender a la censura como una forma de control que hace que ciertas cosas se vuelven indecibles. La distinción entre lo que se puede decir y lo que no se puede decir no es fija, sino que se repite y se vuelve a consolidar esta distinción continuamente. Este concepto es útil para pensar la manera en que el discurso público sobre la reforma agraria ha ido cambiando a través del tiempo. Como comentó el antropólogo Enrique Maya, no hay historia oficial de la reforma agraria peruana. En ese sentido, el caso peruano es muy distinto al caso mexicano, donde el gobierno del PRI a lo largo de sus 71 años en el poder convirtió las reformas agrarias en una parte central de su narrativa de la Revolución Mexicana. En Perú, el gobierno de Velasco terminó cuando el general Francisco Morales Bermúdez tomó el poder en un golpe de Estado el 29 de agosto de 1975. Desde este momento, hay un distanciamiento por parte del Estado hacia el proceso de la reforma agraria. En 1978, empezaron los preparativos para la parcelación de las cooperativas. Este proceso se aceleró durante el gobierno de Belaúnda y Terri. La ley de reforma agraria seguía vigente hasta el año 1991, pero el ritmo de expropiaciones cayó dramáticamente después de que Velasco dejó el poder y el apoyo estatal para las cooperativas se disminuyó muy rápidamente. Además de retroceder en la aplicación de la reforma agraria, el gobierno de Morales Bermúdez también destruyó literalmente el legado histórico del gobierno velasquista. Mandó quemar muchos documentos asociados con la planificación de dicho gobierno. En el Archivo General de la Nación, hay todavía una gran cantidad de archivos sobre la reforma agraria que no han sido catalogados y que por lo tanto quedan inacequibles para los investigadores. Es difícil saber si esto se debe a una falta de recursos o una política de abandono intencional. Lo que sí se podría decir es que mientras en México el gobierno tenía un incentivo claro para invertir en la conservación de la memoria histórica de la reforma agraria, en el Perú los gobiernos de torno han optado por distanciarse de la reforma agraria y la política radical que esta reforma representa. La discusión sobre la reforma agraria y su lugar en la memoria histórica ha sido afectado también por los cambios al modelo económico peruano. Con el gobierno, el primer gobierno de Alan García, la retórica sobre el desarrollo liberado por el Estado fue otra vez utilizado, pero su gobierno terminó en el fracaso económico. Alberto Fujimori entró con una visión neoliberal. Con el recorte de subsidios se cerró el banco agrario, se quitaron las restricciones sobre la inversión extranjera. Las cooperativas que habían sobrevivido los gobiernos de Belagunde y García se desolvieron en este momento. El giro hacia el neoliberalismo ganó peso a través de América Latina durante los años 90 y 2000. Sigue siendo una tendencia poderosa en el Perú y fue especialmente fuerte durante el segundo gobierno de Alan García. Cuando hubo un crecimiento de las industrias extractivas y la reconcentración de la propiedad de la tierra en manos de grandes cooperaciones multinacionales. Entonces, todos estos cambios de política y de modelo económico forman parte del discurso público y lo que sí se puede decir y lo que no se puede decir sobre la reforma agraria. Además de estos cambios, la guerra interna entre Sendero Luminoso y el Estado peruano tuvo un impacto fuerte sobre el futuro de las cooperativas agrarias y las percepciones del público sobre la reforma agraria. Entonces, las acciones de Sendero crearon un ambiente hostil para las cooperativas. Hubo posibilidad de interrogación por parte de la policía. Entonces, el activismo campesino que se había promovido tanto durante la época de Velasco fue mal visto. Con el regreso de la democracia después de Fujimori, Velasco aparece como un dictador unidimensional y especialmente entre las generaciones más jóvenes hubo una percepción de que solamente el gobierno militar fue solamente una dictadura y no sabían más sobre los cambios que intentaron llevar a cabo. Hasta ahora, he mostrado cómo los cambios políticos y económicos en el Perú desde el final del gobierno de Velasco han dado forma a las percepciones de la reforma agraria. Pero las formas en que se ha debatido la reforma agraria en los últimos 40 años, 50 años, también son producto de unos esfuerzos concertados para controlar la memoria colectiva de la reforma. Y voy a dar unos ejemplos, pero se podría seleccionar muchos más. En un editorial que marcó el vigésimo aniversario de la ley de reforma agraria, el periódico El Comercio comentó «Nuestro proceso no solamente fue demagógico, sino también politizado al extremo y abusivamente ejecutado. Por ello, se tradujo mayormente en despojos y aplicaciones prepotentes que, perjudicando directamente a muchos y a la postre a todo el país, no proporcionó el menor beneficio al campesinado». De la misma manera, el editorial de Expresso del mismo año argumentó que el modelo cooperativo fue una imposición que nunca tuvo el apoyo de los expeiones y que fomentó la corrupción y la inmoralidad. Esta percepción de la reforma agraria como un proceso social y económicamente perjudical fue compartida por los extratenientes que entrevisté durante mi trabajo de campo. En Chiclayo, entrevisté a Manfred Suega, hijo de Otto Suega, quien era presidente de la Sociedad Nacional Agraria en el momento de la reforma agraria. La finca de la familia, que comprendía unas 7,000 hectáreas y empleada a 300 familias, fue expropiada por la reforma agraria. Suega comentó que la reforma agraria trajo 40 años de declive para la agricultura peruana y habló sobre una edad de oro en la cual Perú era un exportador internacionalmente reconocido de azúcar y algodón. Sin la reforma agraria, argumentó, Perú estaría actualmente en el mismo nivel o mejor que Chile. Además de criticar el modelo económico promovido por la reforma agraria, la prensa conservadora ha refutado sistemáticamente sistemáticamente los argumentos políticos del gobierno velasquista sobre la inclusión social y la participación política del campesinado. Suele afirmar que los campesinos que recibieron tierra con la reforma carecían de capacitación o experiencia para manejar una industria agrícola productiva. Esta narrativa se reproduce ampliamente en el discurso público. Se basa en parte en unos críticos válidos sobre la manera en que se organizaba la enseñanza técnica en las cooperativas, pero también forma parte de todo un discurso racista sobre la supuesta incapacidad mental y social de la población indígena. El historiador Pablo Drenot hizo un estudio interesante sobre los videos sobre la reforma agraria que se han subido a YouTube. Analizando los comentarios del público sobre estos videos, encontró que estos, cito, confluyen en la idea de que el fracaso de la reforma fue una consecuencia no de las propias fallas de Velasco, sino de la falta de preparación de quienes tenían la responsabilidad de hacer que la reforma sea exitosa. El campesinado indígena. Fin de cita. Esta interpretación ayuda a perpetuar los supuestos racializados sobre los pueblos indígenas y marginaliza la agenda igualitaria que sustentó la reforma agraria. Además, oculta las complejas razones por las que fracasaron tantas cooperativas agrícolas, como por ejemplo, acceso al crédito, estructuras del mercado, infraestructura de transporte, control de precios, etc. Entonces, como parte de sus esfuerzos por controlar la memoria colectiva de la reforma agraria, los conservadores también han desviado la atención del tema de la justicia social para el campesinado para centrarse en el tema de los bonos de la reforma agraria que fueron emitidos a los terratinientes como compensación por sus tierras. Como se sabe, muy pocos ex-propietarios querían invertir sus bonos en la industria y optaron por retener los bonos por su posible valor futuro mientras buscaban empleo en las profesiones y el comercio. Con el retorno a la democracia, los antiguos terratinientes han buscado el pago de sus bonos, pero los gobiernos sucesivos han evitado pagar. Además de representar los intereses de los que buscan el pago de sus bonos, estas campañas forman parte de un discurso político que privilegia las obligaciones contractuales y la justicia legal por encima de la justicia social, la cual dominaba las concepciones de la ciudadanía durante los años 70. Entonces, la prensa conservadora ha atacado a la reforma agraria desde múltiples perspectivas y la presenta como un fracaso total. Sin embargo, como nos recuerda Elizabeth Hellin, siempre habrá otras historias. Uno de los miembros de ejecutivos de la Confederación Nacional Agrario me dijo, Si tú vas a alguna comunidad y hablas de Velasco entre la gente de 40, 50, 60 años, lo van a recordar con mucha alegría. Pero los que tienen 30, 40 años, a veces no se dan cuenta ni han leído la historia, entonces desconocen. Nosotros como CNA estamos propugnando hacer más incidencia y hacer de más conocimiento las acciones de Juan Velasco Alvarado en cuanto a la reforma agraria, porque sin eso, hasta ahora hubiera habido mucha servidumbre como lo hay en muchos países. Todavía. Fin de cita. En respuesta a las críticas hechas por la prensa conservadora y las grandes élites, la CNA empatiza la importancia política de la reforma agraria en vez de sus consecuencias para la producción. Esta estrategia ha sido utilizada también por la prensa progresista. Por ejemplo, en un editorial del año 1989, la República comentó A 20 años de la reforma agraria, son muy pocos los que discuten su necesidad histórica y la inmensa transformación que derivó de la transferencia de la tierra. Estos periódicos representan una pequeña minoría dentro de la prensa peruana, pero al centrarse en los logros políticos de la reforma, intentan replantear los términos en que se evalúa la reforma agraria. Las memorias de los beneficiarios de la reforma también contradicen los pronunciamientos hechos por la derecha. Aunque los críticos de la reforma agraria afirman que no hizo nada para reducir la pobreza del campesinado a largo plazo, muchos beneficiarios recuerdan una mejora notable en sus condiciones materiales. Por ejemplo, una de las personas que entrevisté en Uro, Cusco, recordó que su calidad de vida había mejorado bastante y que el legado más importante de la reforma fue que puso fin a la explotación del hombre por el hombre. Los recuerdos positivos de los beneficiarios de la reforma se mantienen vivos gracias a los esfuerzos de organizaciones como la CNA. En sus revistas y publicaciones, la CNA representa a Velasco Alvarado como un héroe popular. Esta celebración de Velasco como un héroe popular se aparta un poco de la forma en que se representó el gobierno de Velasco en su momento, cuando se destacó el carácter colectivo e institucional del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, más que el liderazgo de Velasco. La imagen heroica de Velasco se ha desarrollado en gran medida en los años transcurridos desde que él dejó el cargo. Entre las comunidades campesinas, esta caracterización de Velasco se ha generalizado tanto que incluso las personas que se opusieron al gobierno durante la época ahora expresan respeto por él. La memoria histórica de Velasco como un héroe popular cumple una función política importante para resistir los intentos de la LIT por disminuir el significado de la reforma agraria que a la vez tiene lazos fuertes con la política actual. Entonces, al llamar la atención a Velasco como alguien que quiso hacer algo para el campesinado y para los pobres, la gente hoy en día quiere llamar la atención a estos problemas que siguen y que siguen necesitando liderazgo político. Una de las razones para estudiar la memoria colectiva es que nos ayuda a comprender cómo se invoca, silencia o reformula el pasado como parte del discurso político contemporáneo. En el caso del Perú, la reforma agraria está enmarcada por una narrativa dominante de fracaso que ayuda a consignar la reforma social dirigida por el Estado a la basurera de la historia y normaliza las desigualdades extremas que caracterizan a la sociedad peruana actual. Tanto en los libros de historia como en los editoriales de la prensa nacional para conmemorar la reforma agraria y el golpe de Estado, se ha visto una tendencia de representar el primer gobierno de Velarón de Teres como un periodo de democracia estable que fue interrumpido por un hombre resentido que acabó con la productividad y el crecimiento económico. Esta versión de la historia minimaliza la larga historia de luchas por la tierra y los grandes problemas estructurales que caracterizaban el Perú en los años 60. Este tipo de silenciamiento permitió a Alan García en su segundo periodo de gobierno presentar los problemas económicos del país como una cuestión de recursos no exportados, abriendo el camino hacia la construcción de grandes monopolios en la propiedad de la tierra. Sin embargo, también se ha visto una invocación a la reforma agraria por parte de aquellos que buscan desafiar la narrativa del fracaso y promover una futura reforma social. Durante las campañas electorales generales de 2016, la candidata al Congreso, Marisa Glave, provocó una controversia al describir la reforma agraria como, cito, un acto de justicia. La candidata del Frente Amplio hizo el comentario en una entrevista en la que enfatizó la necesidad de un Estado más intervencionista, particularmente en relación con las grandes empresas y las industrias extractivas. Es significativo que su partido en ese momento Frente Amplio se consideró que el apoyo a la reforma agraria va a la mano con una preocupación más amplia por la justicia social, la participación democrática y la redistribución de la riqueza. En la vida cotidiana, las identidades colectivas forjadas durante la reforma agraria tienen una influencia fuerte sobre las maneras en que los individuos piensan y hablan sobre la reforma. Para muchos de los funcionarios públicos que participaron en la promoción de la reforma agraria, fue una experiencia formativa que dio forma a su trabajo posterior dentro y fuera del gobierno. Una exfuncionaria me dijo que los jóvenes quienes fueron a trabajar en Sinamas sentían un fuerte compromiso con la idea de cambiar el país. Estos funcionarios luego desarrollaron redes sociales y profesionales, especialmente en las ONGs que surgieron después del gobierno militar. y tienden a reforzar sus perspectivas sobre la importancia social de la reforma agraria. Entre los campesinos, la reforma agraria a menudo dio lugar a divisiones. Con la reforma, algunos individuos se beneficiaron sustancialmente más que otros. A algunos se les otorgó la membresía cooperativa completa, mientras que a otros no. También surgieron disputas sobre la gestión cooperativa y más tarde la decisión de mantener o disolver la cooperativa. Estas divisiones a menudo se desarrollaron dentro de una sola comunidad campesina y dichas comunidades han tenido que encontrar formas de lidiar con los diferentes recuerdos grupales de la reforma para mantener una identidad comunitaria cohesiva. Entonces, hay un intercambio constante entre el pasado y el presente que da forma a las memorias colectivas. Encontré una respuesta interesante a estos dilemas en la ex cooperativa San Isidro Mamápe en Ferreñape Lambayeque. Aquí se buscó acomodar dos diferentes visiones del pasado en un mismo sitio con dos monumentos, uno a Velasco Balvarado y el otro a la ex hacendada Edgardo Seohane Corrales. Aunque cada monumento fue financiado por grupos distintos, el hecho de que se construyó los dos monumentos en el mismo lugar y en el mismo año sugiere que forman parte de un esfuerzo colectivo por vivir con la memoria conflictiva de la reforma. Quisiera compartir la imagen. ¿Se puede hacer compartir? Quizás quizás lo dejo al final para no interrumpir. Hace unos años el Instituto de Estudios Peruanos llevó a cabo un proyecto de historia oral que se llamaba Memorias de la lucha campesina por la tierra en Puno, Cusco y Apurímac que abarcó el periodo desde la reforma agraria hasta la actualidad con un enfoque en las tomas de tierra por parte de comunidades campesinas en los años 70 y 80. En algunas de las entrevistas se hablan de la reforma agraria como una imposición estatal que asesoró la situación de las comunidades campesinas y provocó una respuesta unida en forma de ocupaciones de la tierra. Esta evasión de los eventos implica una marginación implícita de los miembros de la comunidad y otros trabajadores rurales quienes trabajaron para la cooperativa o que se opusieron a su disolución. En otros casos parece que se han optado por evitar el tema de la reforma agraria por completo. En la ex hacienda Guarrán en la provincia de Calca, Cusco encontré un mural. Guarrán fue una de las haciendas más emblemáticas de la reforma agraria y se hizo incluso una película sobre ella. sin embargo en el mural se conmemora a Velasco como un líder militar quien supo defender las fronteras de la nación. La imagen de Velasco va acompañada del frase el precio de la libertad es la eterna vigilancia de la frontera. Tal vez hay más consensos sobre Velasco como líder popular nacionalista que sobre la reforma agraria que promulgó. De la misma manera o quizás de una manera similar la antropóloga Ingrid Hall encontró que en el pueblo de Llancho también en la provincia de Calca a pesar de las profundas consecuencias de la reforma agraria para el pueblo de Llancho existe un marcado silencio sobre el papel de la reforma en su historia. La comunidad campesina de Llancho se constituyó oficialmente en 1988. Sus miembros procedían del año de Llancho y los trabajadores de dos haciendas vecinas que fueron expropiadas por la reforma agraria. La comunidad recibió títulos de propiedad colectiva sobre la tierra ancestral de Llancho y las tierras de las haciendas pero en la práctica se mantuvo la división territorial entre la tierra de las haciendas y la tierra de Llancho y las divisiones culturales permanecieron entre los miembros de Llancho y los trabajadores de las haciendas Hacienda Runa. Si bien los comuneros evitan activamente hablar de la historia local de la reforma agraria las divisiones que generó resurgen en otros aspectos de la vida comunitaria como la organización de equipos de trabajo o su elección de denominación religiosa. Entonces para concluir con unas reflexiones las diferentes memorias colectivas de la reforma agraria están ligadas a las identidades políticas que se pujaron o consolidaron durante la época de Velasco. Las intervenciones estatales en la política local, la educación y los medios de comunicación animaron activamente a la población a elegir bando. Celebraron a los campesinos, trabajadores y jóvenes como agentes de la revolución mientras difamaban a los terratinientes y a los activistas de izquierda como dogmáticos. a través de eventos conmemorativos y libros de texto de historia, el régimen de Velasco también insertó la reforma agraria en una narrativa colectiva más amplia, una historia del pueblo con el fin de movilizar el apoyo a la reforma en ese momento y alentar a la gente a defenderla en los gobiernos futuros. Los continuos esfuerzos de la CNA para apoyar a las cooperativas y defender la reforma agraria a lo largo de la década de 1980 indican que esta estrategia fue parcialmente exitosa. El reciente resurgimiento de reflexiones positivas sobre la reforma agraria entre la izquierda peruana evidente en conferencias, artículos periodísticos e intercambios en las redes sociales demuestra su continua potencia como símbolo político. Sin embargo, algunos aspectos de la historia de la reforma agraria no se transmiten. Durante gran parte de los años 80 y 90 en medio del conflicto armado, la crisis económica y la completa reestructuración de la economía según los principios neoliberales, los ideales políticos que sustentaron la reforma agraria la redistribución de la riqueza, la colectivización, la participación popular, fueron ampliamente desacreditados y silenciados en el discurso público. La parcelación de las cooperativas pareció invalidar el modelo económico que encarnaban y la amenaza de violencia por parte del sendero luminoso o del Estado provocó que muchos campesinos se distanciaron de la política de la reforma agraria. Esta narrativa de fracaso se vio reforzado por los esfuerzos deliberados de políticos periódicos y locutores de derecha para pintar la reforma agraria como una política equivocada dirigida por un régimen autoritario y malicioso. Ausentes de esta narrativa estaban las antiguas historias de desigualdad social y discriminación racial que precedieron a la reforma agraria y las formas significativas en que la reforma trató de abordarlas. Esta ausencia de transmisión tiene una influencia significativa sobre la política peruana contemporánea. Significa que las generaciones más jóvenes que no experimentaron la reforma por sí mismas son más propensas a internalizar la narrativa conservadora que circula en los medios de comunicación. La falta de transmisión de historia social que antecede a la reforma agraria también altera el marco de referencia dentro del cual se entienden los derechos territoriales y la distribución de la riqueza. Más recientemente los esfuerzos de políticos académicos y productores culturales para desafiar las representaciones negativas de la reforma agraria sugieren que el tabú que rodea su historia está comenzando a desaparecer. Esto a su vez plantea la posibilidad de un alejamiento del consenso neoliberal y un impulso hacia la reforma social promovida por el Estado. La candidatura de Pedro Castillo quizás es en parte un reflejo de esta tendencia. Sin embargo, la lucha por definir el lugar de la reforma agraria en la historia no es solo una batalla de ideologías opuestas. También refleja el hecho de que la reforma agraria fue un proceso socialmente divisivo, un pasado con el que posteriormente los individuos y las comunidades han tenido que convivir. La forma en que eligen hacerlo se corresponde al contexto local. En el caso de la excooperativa San Isidro Mamápe en Chiclayo, a los exsocios les ha ido relativamente bien con la disolución de la cobertiva y muchos continúan cultivando sus parcelas como pequeños predios. Si bien es evidente que la reforma agraria tiene un significado duradero en la zona, las tensiones en torno a la reforma agraria se han reducido lo suficiente como para permitir que un monumento a Velasco y un monumento a la exterratiniente se rijan uno al lado del otro. Por el contrario, los comuneros de Llancho siguen siendo reaccionados a hablar sobre la reforma agraria, conscientes de que las tensiones entre sus diferentes versiones del pasado pueden inflamar el conflicto dentro de la comunidad. De manera similar, en lugares donde las comunidades campesinas llevaron a cabo tomas de tierras en las tierras cooperativas, siguen vigentes las decisiones entre quienes apoyaron a la cooperativa y quienes participaron en las tomas de tierra. Por lo tanto, la memoria histórica de la reforma agraria sigue siendo una parte importante tanto en las luchas ideológicas sobre el futuro del Perú como en las políticas de identidad de comunidades específicas. Entonces, voy a compartir unas imágenes. Perdón. Aquí vemos el mural que se encuentra en la hacienda Guarrán en Cusco. Y aquí los dos monumentos a Velasco y a Edgardo Siohane en Chiklayo. Eso, perdón, en Lambareque. También les quería mostrar la importancia de estas imágenes como parte de la memoria colectiva de la reforma agraria que, como comenté, identifican a la reforma como algo altamente político y de identidad política más que una política agraria o económica. Gracias. Muchas gracias, doctora. Antes de darle el pase al doctor Antonio Zapata, me gustaría comentarles un poco acerca de él. El doctor Antonio Zapata obtuvo su doctorado en Historia de América Latina por la Universidad de Colombia. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Shanghái en China como profesor distinguido y en la actualidad es catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Perú. También ha sido investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos así como columnista del Diario La República. Asimismo, en el ámbito del sector público ha participado de investigaciones del Congreso y el Ministerio de Educación y se desempeñó como conductor de Sucedido en el Perú, programa de difusión histórica del canal del Estado peruano de Perú. Entre sus temas de investigación destacan la historia del Perú y Latinoamérica así como la realidad sociopolítica contemporánea. Cuenta con numerosas publicaciones en su haber entre las que destacan Sociedad y Poder Local, la Comunidad de Villa de Salvador 1971-1996, Naturaleza y Política, el Gobierno del Fenómeno del Niño en el Perú 1997-1998 en coautoría con Juan Carlos Sueiro, Desigualdades desde siempre, miradas históricas sobre la desigualdad en coautoría con Rolando Rojas, Pensando a la derecha, La guerra senderista, Hablan los enemigos y La caída de Velasco, lucha política y crisis del régimen. En esta ocasión nos presentará la ponencia Clases sociales y espacios territoriales en las elecciones peruanas del 2021. Antes de darle el pase al doctor Zapata me gustaría recordarles a todas y todos los asistentes que pueden ir dejando sus preguntas y cuando culmine el profesor las iremos formulando para que los expositores puedan contestar. Doctor Zapata Bueno, muchas gracias. En primer lugar yo quería agradecer la presencia de todos ustedes. A continuación agradecerle a los organizadores por haberme invitado a compartir algunas ideas esta mañana y saludar pues a Ana y al grupo que ha organizado esto de manera muy especial. Y listo, sin más preámbulo, entonces yo voy a hablar en esta mañana sobre tres puntos. Uno primero tiene relación con el sistema electoral peruano en dos vueltas y las implicancias que esto tiene para el funcionamiento de la política electoral. Entonces entraré a este punto en primer lugar y la idea es la siguiente que el sistema de dos vueltas implica ciertas reglas que la política se mueve a su ritmo. La primera vuelta mi experiencia es que es como un fair play. Se intercambian bastantes ideas, hay muchos ataques bajos, pero juegan muchos jugadores y entonces el juego es variado y de alguna manera hay más oportunidades para todos. Mientras que la segunda vuelta son muy cerradas. quedan dos y los medios de comunicación en general toman partido y no solo los medios sino todas las instancias de poder, los medios como expresión de los poderes fácticos en el país y empezando por la élite económica por supuesto, pero todos ellos toman posición, toman partido y se la juegan. Entonces las segundas vueltas imponen sus reglas, son mucho más duras, mucho más competitivas y la sangre normalmente llega al río. Como estamos viendo también en esta misma elección. Hace pocos días la sangre ha llegado al río y esperemos que no siga adelante, pero suele ocurrir. Sobre todo con aquellas segundas vueltas en las cuales la élite ha temido perder el gobierno del país. estas son desde que el régimen existe, el régimen existe primero desde el 85 fue la primera vez que estuvo vigente y sin embargo en el 85 no hubo necesidad de aplicarlo y el 90 entonces fue la primera vez. Existe desde 1990 el régimen de segunda vuelta y el primer ganador fue precisamente Alberto Fujimori. Ahora, desde 1990 hasta nuestros días en cuántas elecciones la élite ha temido perder el poder a través de las elecciones a través de la segunda vuelta del 90 mismo puesto que la élite recordemos estaba cerrada en torno a Mario Vargas Yosa y Alberto Fujimori en aquella oportunidad era pues el castillo de aquellos días esa fue una primera oportunidad la segunda ha sido el 2006 cuando en segunda vuelta Alan García más bien logra derrotar a quien representaba al castillo de aquellos días que era la primera vez que competía Ollantumala y la tercera el 2011 cuando este más bien la élite perdió nuevamente como había perdido el 90 puesto que ganó Humala y este fue derrotada por primera vez Keiko Fujimori ahora bien en estas tres oportunidades anteriores que ha pasado el 90 ganó Fujimori pero fue rápidamente cooptado por la élite por el poder militar primero y luego por la élite económica y en un proceso que fue entre su triunfo y el 28 de julio el candidato adoptó el programa de su rival eso ocurrió el 90 en el 2011 ocurrió prácticamente lo mismo sin tanto de una manera menos clara pero en el fondo Ollantumala cuando nombró presidente del Banco Central de Reserva y luego nombró ministro de economía y eligió para estos cargos a connotados técnicos neoliberales en ese momento Ollantumala había adoptado el programa de su rival el programa económico fundamental de su rival entonces bien este así fue las dos oportunidades que la élite perdió el poder a través de las elecciones el control del gobierno a través de las elecciones y bueno ahora ahora tiene un poco más difícil cómo cooptar a Castillo supongo que no están pensando mucho en eso y me imagino que debe ser un poco más difícil que en las dos ocasiones anteriores pero quisiera fijarme también que en una oportunidad la élite a través de Alan García logró voltear una elección de segunda vuelta y este estando en posición desventajosa García le ganó a Humala la primera vez que Humala compitió en ese caso buena parte de la habilidad pues de García o sea al fin y al cabo García habrá sido todo lo criticable que podemos decir sobre él pero tenía algunas habilidades y estaban en este terreno no era muy buen candidato tenía olfato político tenía un verbo fácil se le ocurrían ideas las convertía en lemas en consignas sabía agitar muy bien y este elegir a sus rivales y pelear con rivales grandes para provocar repercusión en el Perú todo eso sabía hacer García y lo hizo en aquella oportunidad y logró voltear una elección tiene este Keiko Fujimori esas habilidades me temo que no y me parece que ese es uno de los límites de su situación ahora que a pocos días ya de la elección a 8 o 10 días de la elección pues sigue 5 o 6 puntos detrás sino algo más de acuerdo a las diversas encuestas ahora bien para terminar con esta parte quisiera decir que en todas las ocasiones en las 3 ocasiones anteriores cuando a través de elecciones la élite ha temido perder el control del gobierno en todas las ocasiones anteriores la estrategia electoral ha sido la misma el terruqueo del otro ha sido tratarlo de comunista y ha sido desde que hay chavismo es decir desde el siglo 21 digamos Chávez es del año 1999 pero de ahí en adelante la estrategia ha sido tratar al rival de chavista chavista comunista en esta oportunidad ampliamente vemos que estamos estamos en lo mismo y no hay este mayor cambio de estrategia de aquella que ya en dos oportunidades los ha llevado a la derrota de tal manera pues que este no parece haber conciencia por ejemplo en el libro de Vargas Llosa muy interesante sobre cómo perdió el 90 Vargas Llosa al hacer una reflexión una persona muy inteligente y se da cuenta de ciertas cosas y es autocrítico y al hacer una reflexión sobre por qué perdió incluye que el hecho que todos los medios estuvieran cerrados a su favor jugó en su contra de tal manera pues que como que lo que ellos mismos reconocen que son sus errores se siguen repitiendo y una y otra vez por lo tanto este creo que aunque la situación está aún por definir en el Perú nunca se ha cerrado una elección a ocho días y no todas se cierran el mismo día de la elección entonces hay mucho pan para rebanar cuando quedan ocho o diez días pero creo que en esta oportunidad pues la élite la tiene igual de difícil como la tuvo en 1990 y el 2011 y lo más probable es que pierda ese es un punto ahora el segundo punto al que quería hablar es una de las razones para esa dificultad de Keiko Fujimori para ganar en esta ocasión creo es la extensión del movimiento antifujimorista de un sentimiento que ya lleva pues bastantes años y que se ha de alguna manera consolidado como parte del sentido común izquierdista progresista no organizado en partido en esta época que no hay partidos hay sentimientos y movimientos y este el movimiento antifujimorista este merece alguna atención porque es protagonista yo diría por cuarta vez de una elección y las últimas tres han sido protagonistas este y la primera en cuando cayó Alberto Fujimori el año 2000 alrededor de Toledo hay la primera ocasión en que el movimiento antifujimorista protagoniza una elección más las tres últimas incluyendo la actual pues el antifujimorismo se haya presente desde el 2000 hasta nuestros días y a estas alturas creo pues que como no hay partidos hay este tipo de sentimientos más vagos más difusos que se organizan en torno a movimientos actividades manifestaciones y vaya que si algunas son bastante grandes expresa el anti es un movimiento antifujimorista nos estamos ubicando en el terreno de lo que en realidad tiene que ver con sentimientos contrarios por eso es que la segunda vuelta son ideales en la segunda vuelta uno no vota a favor uno vota en contra y de alguien uno no quiere que alguien gane y entonces uno va y vota por el otro ese es el sentimiento habitual de la segunda vuelta que provoca la segunda vuelta y en ese terreno pues movimientos anti hayan este bueno como un terreno fértil para desarrollarse pero nuestro país quiero recordarles somos la mayoría somos de historia nuestro país es un país donde los anti son viejos no que decirles desde Huáscar y Atahualpa o Pizarro y Almagro pero desde ahí podríamos hacer como parejas dicotómicas para explicar casi toda la historia ¿no? Piero la contra Cáceres etcétera etcétera y ya en el siglo XX en épocas relativamente modernas deseo recordar que el movimiento más importante del Perú de los 30 40 50 60 es aprismo y antiaprismo y en nuestros días pues estamos viendo es fujimorismo y antifujimorismo entonces este ante este tipo de movimientos ante este tipo de dicotomías tenemos que recordar esto en primer lugar ¿no? que tenemos antecedentes viejos que este no es un fenómeno nuevo que está apareciendo que está más bien como materializándose de una manera un este una voluntad o una realidad dicotómica del Perú que se manifiesta que se recicla que aparece de otra manera pero que siempre está ahí un amigo psicoanalista me decía el país de la enemistad pues bien este hablando ya del antifujimorismo del siglo XXI creo que sus componentes incluyen esto que los enemigos llaman la mezcla entre caviar izquierdista en realidad es el pensamiento crítico ¿no? el pensamiento crítico sobre el país sobre la sociedad y sobre las élites ese pensamiento crítico que se alimenta por múltiples vías pero que está desde algunos libros de escuela algunos programas de televisión muchos libros clases diversas ese pensamiento crítico que flota en la sociedad ese este que es muy fluido ¿no? ese es el sentimiento básico que alimenta el movimiento antifujimorismo y luego en términos más políticos se centra en corrupción y derechos humanos ¿no? violación del régimen democrático abuso de derechos humanos por un lado y esta idea de elevada corrupción al grado de un estado cleptocrático que es lo que se le atribuye a la pareja Fujimori Montesinos un último rasgo que quería resaltar es su naturaleza plurigeneracional hay alguna gente de mi generación por supuesto que vivieron pues el Fujimorismo que eran adultos adultos jóvenes algunos adultos un poco mayores otros pero adultos ya para la época y este vivieron intensamente la lucha política de los 90 pero también hay gente muy joven gente que está muy lejos de haber vivido a Alberto Fujimori pero que se renueva puesto que la misma tradición Fujimorista se ha renovado generacionalmente Keiko encarga una segunda generación y hay también pues la segunda generación del antifujimorismo de tal manera que estamos ante fenómenos que son plurigeneracionales y yo diría también pluriclasistas puesto que Fujimorismo y antifujimorismo son fenómenos que recorren la sociedad sin que estén adscritos necesariamente a una sola clase social en esta oportunidad en esta segunda vuelta es cierto que Keiko encarna más bien la Lima moderna los barrios de clase alta las clases medias más favorecidas o menos perjudicadas en medio del desastre sanitario y económico y Castillo más bien a los que han perdido todo pero si bien es cierto que esto es en esta oportunidad en la segunda vuelta pues yo diría que como movimientos el Fujimorismo histórico y el antifujimorismo histórico han tenido ambos esa connotación de ser pluriclasistas bueno mi tercer punto y con este termino tiene que ver con las tesis que en diversos momentos elaboraron en primer lugar Alberto Flores Galindo y en nuestros días Alberto Vergara sobre la noción de república y ciudadanía a la luz del proceso electoral actual ese intercambio de ideas ese intercambio de conceptos sobre república y ciudadanía como todos recordamos este Flores Galindo escribió bajo la idea bajo el argumento de que el Perú era una república sin ciudadanos y la idea de Flores Galindo era que habían instituciones republicanas esas instituciones republicanas funcionaban con cierta regularidad había elecciones sí había elecciones se elegía congresos sí se elegía congresos elegía presidente funcionaban las cámaras había cierta libertad de prensa en el sentido que podían salir pues algunos periódicos como la prensa y el comercio este que eran los principales y algunos chiquitos pero este todo transcurría dentro de un ropaje democrático porque en el fondo no era pues democrático en el fondo era autoritario era vertical y sobre todo era este dominado por discriminaciones de orden étnico en donde bueno este los temas de casta seguían siendo muy vigentes y los temas de casta hacían que en el Perú pues en la época que escribía Flores Galindo todavía no votaban los analfabetos o recién acababan de adquirir el voto pero la tradición era que no votaran pues los analfabetos entonces desde esa pensado el Perú de esa tradición donde una parte de la población por razones étnicas no tiene acceso a la ciudadanía en realidad al derecho a votar y al derecho a ser elegido en esas circunstancias el Perú aparece para Flores Galindo como un país donde la casta aún sigue vigente no obstante más de 170 años de república como se vivían o 150 que se vivían en aquella época sobrevivía un país donde no había la mínima igualdad un país que estaba basado en el privilegio y el privilegio se expresaba a través de la vara si querías conseguir algo desde entrar a la universidad conseguir un trabajo un ascenso tenías que tener vara y vara pues era un sistema de influencias basado en redes redes de amigos redes familiares redes de casta entonces este una sociedad ordenada de esa manera le parecía una sociedad donde lo que faltaba era ciudadanía porque ciudadanía implica igualdad ciudadanía implica una noción básica ante el Estado todos somos iguales y luego habrá muchas desigualdades ok pero ante el Estado ante el sistema de justicia ante la educación pública no sé ante el Estado ante cualquier necesidad que uno tiene de que el Estado intervenga en su salud en su educación en su justicia etcétera el Estado tratará a todos como iguales mientras que el Perú que analizaba Flores Galindo era por el contrario bueno muchos años después en realidad porque es como 40 años después del ensayo de Flores Galindo Bergar escribe sobre lo mismo y piensa exactamente al revés piensa que ha crecido significativamente en los últimos años el número de personas que han adquirido una conciencia ciudadana republicana y que se comportan como ciudadanos son honestos y quieren que haya un gobierno honesto quieren que acabe el mal consuetudinario de la República del Perú como bien señala Alfonso Quirós que es la corrupción y están empeñados más bien en el buen gobierno empezando el buen gobierno como un gobierno honesto pero también este un gobierno donde haya seriedad profesional donde haya este donde no haya charlatanería donde se trata de hacer las cosas seriamente con un compromiso profesional basado en el estudio y la investigación del país bueno haya también este en este ciudadanía en esta conciencia ciudadana que se habría extendido el compromiso ¿no? la noción de la responsabilidad con el bien común que esta conciencia ciudadana que esta conciencia republicana que esto la extensión de la ciudadanía abarcaría también la idea del bien común y que por el contrario lo que falla es que tenemos instituciones carcomidas lo que tendríamos no es pues entonces una república sino lo que tendríamos serían instituciones republicanas completamente carcomidas que no sirven para mucho entonces la idea es ciudadanía sin república la república llega muy maltrecha los casos lavajatos lavajuez para que entrar en detalles habrían terminado pues de maltratarla de estremecerla de hacer evidente que no vale para mucho y este más bien habría ciudadanía bueno estas son las dos este imágenes que se presentan sobre este tema y yo para terminar quería decir que una posibilidad de interpretarlas es que pues corresponden a dos momentos distintos y que ambas son válidas que una corresponde al Perú de aquella época y la otra a nuestros días pues bien esa es una posibilidad y la otra es como revisar un poco sus elementos y ver más bien en qué medida sí y en qué medida no y como ya me estoy extendiendo mucho para rápidamente terminar quería hablar sobre Vergara nada más y las últimas elecciones y decir que en realidad esa conciencia ciudadana a la que se refiere Vergara en realidad son las apuestas de centro las apuestas de centro de centro izquierda y de centro derecha también obviamente en un centro en un sentido un poco lato de la palabra pero este quienes han pasado a segunda vuelta son me temo más bien jugadores por los extremos y no precisamente las opciones de centro las opciones de centro que eran pues el mismo Lescano y centro izquierda y centro derecha este incluyendo Verónica Mendoza han sido pues lastimosamente derrotadas entonces la conciencia ciudadana de Vergara la veo débil y más bien la veo en una situación muy comprometida en esta segunda vuelta pues no va a tener realmente cómo encontrar salir del aprieto bien eso es todo muchas gracias muchas gracias doctor muchas gracias a ambos expositores ahora pasaremos a la ronda de preguntas así que me gustaría consultarles si es que prefieren recibir las preguntas en tandas de dos de tres o de forma individual en tandas y siempre es mejor lo mismo con usted doctora Kant sí ok entonces un segundo la primera pregunta es desde qué tendencia historiográfica enfoca el estudio del gobierno revolucionario de las fuerzas armadas y la reforma agraria se puede afirmar que fue un gobierno exitoso tomando en cuenta que la deuda externa de 700 millones de dólares en 1968 terminó dejando al país endeudado en 7500 millones de dólares creo que es para la doctora Kant esta primera pero esperamos más preguntas una entrando dijiste la segunda es se conoce acerca de los prejuicios que trajo la reforma agraria en los ingresos y posición social de los hacendados y terratenientes la tercera es a través de las décadas el ideario político de Juan Velasco ha sido visto de diferentes ideologías ¿cómo se caracterizaba a sí mismo Velasco? la pregunta cuatro sería ¿considera que la reforma agraria fue fundamentalmente para quitarle espacio social a sendero luminoso para que el proyecto no prospere en el campo? ¿la memoria colectiva no la valora adecuadamente para el manejo informativo y los grupos de poder? hasta aquí nomás la primera pues son preguntas bastante amplias no voy a poder contestar en mucho detalle pero pues si el gobierno de Velasco fue exitoso pues siempre depende del punto de vista de uno y pues ¿cómo se mide eso? pues no era mi objetivo con el libro decidir si fue exitoso o no porque al final no nos lleva a algo tan útil creo es más importante entender los cambios históricos que sí podemos medir y analizar a través de pues los campos que elegí los cambios en la educación los medios de comunicación como qué forma tiene la política y uno de los cambios más importantes que identifico es que que la política se amplía bastante durante la época viene de una época en que todo pasaba en Lima a que lo que pasaba en las regiones importaba mucho más pues segunda pregunta sobre si entendí bien como pues las experiencias de los hacendados los hacendados que han sufrido expropiación perdieron o sea sí reconozco que se perdieron y muchas familias tienen cuentos de tragedia de sufrimiento y eso está detallado en el libro de Enrique Mayo cuentos feos de la reforma agraria pero o sea también hay muchas historias más que no se transmiten y que no tienen acceso a los medios de comunicación que son los campesinos y su historia no aparece tanto en la narrativa dominante sobre la reforma agraria y eso quise contribuir en eso tercera pregunta cómo se caracterizaba Velasco mismo pues es una buena pregunta y tal vez Antonio puede construir más porque su libro sobre el gobierno de Velasco pero me parece que es importante tener en mente el contexto global de la guerra fría y como Velasco se identificó como ni comunista ni capitalista que está buscando la la vía no alienada y pues quiso llevar a cabo cambios pero de una manera militar no estaba interesado en desarrollar un movimiento político sino en utilizar el poder para llevar a cabo cambios que a su punto de vista estaban necesarios durante décadas voy a dejarlo ahí la pregunta 5 en la época de la reforma agraria el país debió estar tan fragmentado como ahora fue así a que puede llevarnos esta fragmentación actual como salimos de esta fragmentación en su opinión para el doctor Zapata no cree usted que en el Perú no existe una corriente auténtica liberal y que únicamente existe una élite mercantilista que bajo el ropaje de defensa de una economía en mercado son conservadores que quieren mantener el status quo y quienes oponen a cualquier cambio que es propio de cualquier sociedad dejamos aquí estoy respondiendo quiere empezar bueno sigo para hacer uno uno ok ya entonces este ya que Ana me ha invitado a decir algo sobre Velasco primero efectivamente Velasco era como tercer tercerista no ni capitalista ni comunista como bien dijo Ana buscando un perfil internacional a través del movimiento no alineado y ese movimiento no alineado era eso precisamente escala internacional buscar como el nombre indica una postura entre Washington y Moscú en época de la guerra fría de tal manera que incorporaba una serie de naciones recientemente liberadas en la época recientemente liberadas de Asia y de África más un conjunto de América Latina que se había puesto más o menos en esa misma dirección de tal manera que era un movimiento pues interesante que tenía cierta fuerza en la escena internacional esa era la perspectiva de Velasco y en la última entrevista que dio en vida fue con César Hildegrand que la publicó en caretas y que está en todos los libros de entrevista que luego ha publicado Hildegrand en esa entrevista Hildegrand le pregunta a Velasco por esto que acaban de preguntar cuál es su orientación ideológica cuál es su postura de dónde vienen sus ideas y él contesta demócrata cristiano su respuesta es que su asesor principal era Héctor cornejo cornejo chávez y que él tenía confianza en las ideas social cristianas que eran por cierto reformistas de la época las ideas de Héctor cornejo chávez y de la democracia cristiana de la época eran reformistas tercermundistas buscaban una equidistancia entre capitalismo y comunismo y planteaban un conjunto de reformas sociales de tal manera que por ahí en el social cristianismo en la teología de la liberación en las propuestas tercermundistas en el nacerismo nacer era uno de los grandes líderes del movimiento no alineado ahí se hallarían las bases ideológicas políticas del gobierno de lasco esa es mi apreciación sobre esa pregunta y sobre el liberalismo que me han hecho una pregunta este bueno no creo que no haya un movimiento liberal en el Perú como el que has descrito este pienso por ejemplo que más bien pienso que es pequeño pienso que sí existe pero no tiene tanta trascendencia electoral igual como hay en la izquierda una izquierda más liberal y esa izquierda más liberal este tampoco tiene un gran caudal electoral detrás suyo pero no es que no exista no ahí está una derecha liberal como la que estás tú mencionando yo la digo en los morados por ejemplo este es cierto que esta vez les ha ido bastante mal en el terreno electoral pero podrían en otras circunstancias no irles tan mal y tener un poco más de 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 peso ¿no? en el terreno electoral y y bueno este sin embargo creo que en la pregunta se haya una un punto bastante certero la mayor parte de la élite económica en el Perú es tal cual has descrito pues más bien mercantilista en su relación con el Estado y más bien conservadora en lo que se refiere a valores a las relaciones entre los seres humanos valores sociales conservadores y este mercantilista en el terreno de la política económica si es verdad tienes razón la mayor parte de la élite tiene esa postura y dado ello es reacia a cambios que le parecen castrochavismo cambios como los que acaba de implementar Biden en Estados Unidos este le parecerían castrochavismo a ese grupo de élite más bien conservador y mercantilista que ha descrito gracias la siguiente pregunta sería en cuanto a la formación de identidades políticas gran parte del campesinado rechazó las políticas de Velasco criticando desde la liga agraria a la unidad cooperativista sin embargo aunque esto generó grandes movilizaciones como la de la toma de tierras en Andahuaylas en 1974 no se mantuvieron en el tiempo y fueron todas erradicadas durante la guerra recordando la reforma agraria como se puede incluir estos proyectos esquivos dentro de un panorama cada vez más minimalista de la memoria la siguiente sería se puede afirmar que el éxito de la reforma agraria no residió en los decretos de leyes cuando la defienden la amplían o la compedian sino en la ejecución de los mismos sabiendo que el interés por difundir la propiedad individual pequeña o mediana es mínimo en contraste se da preferencia a formas de propiedad colectiva tales como las CAP y las SAIS en las cuales todos son propietarios de todo pero nadie se siente de veras propietario de nada en todos los años de la dictadura el producto aurícola se estanca o decrece después tenemos ¿por qué el Perú no tuvo un movimiento indígena y popular con expresión gubernamental como si lo tuvo Bolivia o Ecuador? Velasco a pesar del contenido de las reformas tuvo un gobierno de cambios verticales sin articulación fuerte con las comunidades campesinas y populares hasta aquí la tanda bueno creo que no contestamos la pregunta anterior sobre la fragmentación social y quisiera decir que siempre es una cuestión de diálogo creo tiene que haber diálogo para intercambiar perspectivas y visiones del país y memorias y visiones para el futuro y pues en este momento se ve que todo está muy muy polarizado y pues hay que buscar espacios de intercambio y que el discurso público no sea tan polarizado y que la gente puede intercambiar ideas pues cómo hacer eso es otra pregunta pero creo que sí el diálogo es muy importante siempre en cuanto a los movimientos campesinos sí creo que es muy importante reconocer la historia social de las tomas de tierra de el actuar de las comunidades campesinas dentro de la reforma agraria y en contra de la reforma agraria y creo que es una parte de la historia que recién se está estudiando mucho más pero hay mucho que hacer y pues creo que hubo mucha investigación sobre la reforma agraria en la época pero con unas visiones de ese entonces muy enfocadas en temas de clase de cambio estructural de economía y ahora hay más espacio para reflexionar sobre identidad política cómo ha cambiado cómo cómo se construyen las comunidades su historia cómo cómo cambian también las comunidades a través de la reforma agraria y las décadas después que no son entidades fijas sino que cambian mucho con toda esta historia pues pero reconozco que es es muy importante incluir esa historia en términos del movimiento indígena es una pregunta muy interesante y pues probablemente hay muchas teorías pues los politóricos se han preguntado mucho sobre esta comparación entre Perú y Bolivia y Ecuador y tal vez durante el gobierno de Velasco es importante reconocer que el discurso clasista fue el más impactante y dominante y muchas veces no hubo espacio para hablar de otras identidades indígenas identidades étnicas entonces pues los movimientos políticos surgían más con una línea de clase que etnia y eso tiene su legado en décadas después en cambio en países como Bolivia la cuestión de identidad etnia siempre estuvo más presente incluso dentro del movimiento de la revolución de 52 eso es todo bueno este yo con respecto a movimientos campesinos pondría el acento en que el campesinado construyó una central sindical en el lejano año 1947 en época de Bustamante que ha tenido varias etapas y algunas etapas de más y de menos fortaleza y sobrevive hasta el día de hoy dicho se pasó y este en época de Velasco en época de la reforma agraria en esas décadas 70 80 fue muy activa y este entonces si uno quiere más o menos seguir la historia no de movimientos políticos partidarios pero ahí estaban los partidos detrás también sino del movimiento político de las instituciones gremiales y las comunidades pues la historia de la CCP es la fuente principal sobre ella querría llamar la atención de que tiene muy buen archivo precisamente de esta época el archivo está en muy malas condiciones y si algunos historiadores contribuyeran ordenarlo y rescatar sería ideal y hay ahí para 20 tesis por lo menos entonces este si hay interés en esta materia está la institución más importante y está el archivo de la institución más importante para realizar estudios al respecto luego quería decir sobre este segundo punto el del el del indigenismo quizá un buen punto de partida es este la CCP la CCP se funda el 47 bien lejos en el tiempo y y se llama CCP se llama Confederación Campesina no se llama los pueblos indígenas no se llama Quechua y Aymara no no y y no es en nuestros días este eh pos Velasco digamos cuando es parte del sentido común fue el clasismo es del año 47 y este hay un segundo elemento de su nombre que también sería importante recalcar el asunto del Perú es una eh identificación con una nación no entonces no hay aquí pie en la organización que la primera organización sindical que construyeron los campesinos peruanos no hay aquí pie para nacionalidades indígenas es una clase en una nación cuál clase el campesinado cuál nación el Perú entonces este hay una tradición en el país hay una tradición en la cual un elemento muy importante es el mestizo la idea del mestizo es una idea que plantea comienzos del siglo XX que la recogen todos está absolutamente en todos los autores de un lado y del otro lado y esta es defendida a lo largo del siglo XX Velasco es un punto alto de la defensa del ideal mestizo como el que fundiría pues a la nación en una sola grupo étnico que un grupo étnico una nación un estado esa idea este estaba redondeada en torno del mestizo pero el mestizo falló el mestizo no logró ese ideal el mestizo no logró unificar a la nación y esto se vio dramáticamente en la guerra de Sendero ¿por qué? porque miren pues las cifras de la Comisión de la Verdad ¿quiénes fueron las víctimas? jóvenes quechua hablantes esos fueron las víctimas entonces a la hora de una guerra interna como las que hay en el Perú una vez más como desde la conquista para adelante a la hora de la verdad a la hora de los muertos los muertos son quechua hablantes son indígenas esa constatación que viene con el informe de la Comisión de la Verdad fue como un golpe pues en la conciencia nacional bien fuerte para hacer ver pues que el indígena ni remotamente había desaparecido que ahí estaba el problema indígena el problema del colonialismo interno en el fondo del Perú tan presente como siempre y que el mestizaje no había logrado pues su promesa la promesa del mestizo de hacer de la nación peruana un solo grupo étnico-cultural no lo había logrado ahí estaba y esto ha coincidido con un renacimiento siglo XXI a nivel internacional no solamente en el Perú tampoco solamente en la región andina sino mundial un renacimiento de la identidad étnica y entonces hay grupos este de digamos de conciencia negra de autoconciencia en todas partes ¿no? movimientos negros muy intensos y los movimientos indígenas en América Latina son parte de ese movimiento general de conciencia étnica que recorre el planeta y como parte en algunos países bien lo ha señalado creo Ana este la cosa étnica fue más fuerte siempre que en el Perú donde como podemos ver en la historia de la CCP la clase fue siempre muy importante yo estuve en algunos congresos de la CCP y este pude darme cuenta que los campesinos se esforzaban en hablar en castellano eran conscientes que habían otros campesinos que eran castellano hablantes campesinos de la costa que ahí estaban representados y que habían otros indígenas que hablaban otras lenguas para empezar los aymaras entonces como se comunica un campesino de Puno con un campesino de Cusco se comunican en castellano de ese modo pues creo que el mestizaje cultural al menos estaba bastante bien avanzado en aquella época de la reforma agraria muchas gracias finalmente tenemos cuatro preguntas más la primera para el doctor Zapata cree que la constante presencia de antis en la política peruana ha afectado la estabilidad política del país como cree que la actual polarización de la segunda vuelta puede afectar la estabilidad de un gobierno entrante en esta línea se puede construir un sistema de partidos sólidos solo con gente aglutinándose contra algo ejemplos antifujimorismo anti aprismo anticomunismo esto ha sido producto de los gobiernos populistas la segunda que poder político poseen las fuerzas armadas en el país en la actualidad a 40 años del gobierno revolucionario por otro lado hasta que punto podemos hablar de democracia liberal en un país en que la mayoría de la población no se siente identificada con un partido o un programa político y donde el narcotráfico y la informalidad están también presentes en la política en varias ideologías la tercera que opinión les merece la propaganda campesinista de castillo verían en la del grfa un antecedente consideran que en las actuales circunstancias se necesita una nueva reforma agraria y la última hasta que punto la educación en la escuela contribuye a la fragmentación política y social que venimos atravesando en los tiempos de pandemia empiezas tú Ana pues el poder de las fuerzas armadas hoy pues no sé como poder institucional no no es un tema que he investigado últimamente pero creo que sí es importante pues la o sea a nivel de miembros de las fuerzas armadas pensar en su experiencia y como votantes participan en 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 las elecciones peruanas o sea que el ejército sigue siendo una 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 esfera en que se construye identidad política por eso es tan importante la la identidad de militar progresista que intentó proyectar o mala creo que esa idea de que las fuerzas armadas pueden llevar a cabo un programa de cambio social de cierta manera sigue importante y pues aunque no hay una presencia significativa de las fuerzas armadas en el día a día siempre está allí que puede surgir en un contexto dado después la posición campesinista de Castilla pues me me llamó la atención que tanto él como Verónica Mendoza habló de una segunda reforma agraria pero cuando cuando se analizan en qué consiste esta nueva reforma agraria ningún candidato está hablando de expropiar ni de restituir recursos económicos o de tierra están hablando de políticas de apoyo desde el estado para la agricultura y entonces ¿por qué usan la palabra la frase reforma agraria? creo que es precisamente porque reforma agraria tiene ese cargo simbólico que significa cambio radical cambio de estructuras entonces están utilizando ese cargo simbólico pero no quieren hacer lo mismo o nada parecido a lo que hizo el gobierno de Velasco pues eso por una parte si se necesita una nueva reforma agraria pues obviamente el contexto ahora es muy distinto de los años 70 entonces creo que hay que buscar formas de cambio social y de redistribución de recursos sí pero probablemente no por vía de tierras sino que hay que controlar los monopolios por ejemplo y buscar otras formas de dar apoyo a las pequeñas familias agrícolas y las organizaciones campesinas bueno entonces sigo yo ¿cierto? sí sí ok este yo voy a contestar algunas preguntas que han quedado libres y en primer lugar la pregunta sobre la polarización y los antis sobre la polarización primero mire el sistema electoral lleva la polarización en segunda vuelta en todas las segundas vueltas no solo del Perú sino del mundo entero hay polarización porque hay dos y entonces la gente se posiciona por uno y otro y normalmente salvo excepciones la segunda vuelta suelen ser peleadas y eso hace que hacia el final de la segunda vuelta pues haya bastante tensión y que la gente esté un poco enfebrecida eso pasa siempre en todas partes y luego se despolariza así como se polarizan se despolarizan son como que sube la temperatura y baja la temperatura eso siempre pasa y bueno no hay que ser tan dramático es necesario tener un poco de calma con respecto al asunto mirarlo desde cierta distancia y saber que dos meses después buena parte de la tensión se habría disipado no al cien por ciento por supuesto pero se suelta vapor en los meses siguientes ese es un punto uno segundo tiene que ver con la fuerza de los antis ya no la polarización sino pensando en un país donde pues nos cuesta ser positivos y más fácil nos es definirnos en negativo con respecto a otro en realidad creo que ahí la pregunta es este bien o sea incide bastante en la naturaleza de la cultura política peruana y da para una reflexión profunda yo sí creo como me parece la pregunta sugiere que ahí hay un rasgo más bien negativo como limitante de la cultura peruana de la capacidad de la cultura peruana de ofrecer soluciones porque nunca nos preocupamos por identificamos inmediatamente y con facilidad los males en el otro sin mirar dentro de casa si esos males se reproducen o no entonces ese refrán de ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio ese refrán se materializa en la actitud política de las personas que se definen por el antes bueno luego hay una pregunta sobre la democracia liberal si hay o no la democracia liberal tomando en cuenta pues narcos delincuentes y bueno también faltas de programa yo diría que sí la democracia liberal en realidad tiene que ver con la estructura del estado hay elecciones hay elecciones hay partidos hay partidos hay libertad de prensa bueno digamos que sí aunque haya hiper concentración de medios pero eso es otro tema pero en realidad no está prohibida pues el ejercicio de la prensa y bueno tomando estas variables en consideración si la democracia peruana es una democracia liberal ahora cuál es la calidad de esta democracia liberal y es ahí donde incide la otra parte de la pregunta pues si los narcos han infiltrado al grado que sabemos si de los políticos pensamos que o todos o casi todos salvo honrosas excepciones son delincuentes o cuasi delincuentes y si nos damos cuenta por esta segunda vuelta también que la calidad técnica de los programas es bastante deficiente entonces este podemos juzgar ¿no? nuestra democracia liberal está carcomida nuestra democracia liberal está este digamos los pies están metidos en el barro no tiene como salir la calidad de nuestra democracia liberal es este de quinta categoría esa puede ser una conclusión y esa conclusión es importante porque en la historia política del Perú siempre hemos sido un vaivén ¿no? de democracias liberales así como la que estamos diciendo a gobiernos autoritarios y luego nuevamente a gobiernos liberales que rápidamente se pierden se pierden piso pierden fuelle y entonces ese vaivén es el clásico de la historia del Perú desde el año 45 que hubo la transición en la que salió Gustamante han habido siete transiciones democráticas es decir siete vaivénes entre república liberal y autoritarismo entonces no vaya a ser que estemos en una porque todo parece presagiar que hemos iniciado esa transición bueno este una última pregunta la que no quería dejar de contestar la de la nueva reforma agraria pero pienso que la contestó ya Ana y solamente quería añadir una pequeña cosita que es fíjese producto de la reforma agraria de Velasco y lo que vino a continuación del proceso agrario peruano después de la reforma agraria en el campo sobre todo en la sierra hay mucha pequeña producción y en la costa sobre todo ahí donde han habido irrigaciones ha aparecido un neolatifundismo el problema principal del neolatifundismo desde el punto de vista de los trabajadores es salarios y condiciones de trabajo participación en la ganancia pero no he escuchado y me parece que la reflexión de Ana iba en ese mismo sentido no he escuchado que las organizaciones de trabajadores en la costa en las grandes neolatifundios de nuestros días estén planteando distribución de la propiedad estén planteando reparto de la propiedad estén planteando pues este nuevamente desaparecer la gran propiedad y volverla minifundios no he escuchado ese planteamiento de tal manera pues que este en la sierra no se plantea mayormente el tema la mayor parte de la propiedad agrícola en la sierra son bueno pequeños propietarios algunos más exitosos que otros muchos muy pobres pero son pequeños propietarios y este y comunidades que en realidad es una forma de esconder también la pequeña propiedad parcelaria y en el caso de los grandes latifundios la gente lo que quiere es otra cosa y si entonces por reforma agraria están entendiendo esto mejores salarios mejores condiciones de trabajo participación en la ganancia creo que bien se merecen su reforma agraria bueno yo hasta aquí muchas gracias doctor muchas gracias doctora y muchas gracias a todas y todos por tus preguntas tal vez el doctor o la doctora desean hacer una reflexión final acerca del tema y además les agradecería si es que pudieran dar recomendaciones para las y los estudiantes de historia que están embarcando proyectos de investigación relacionados al tema que hemos tratado hoy o a otros temas en general palabras finales doctora pues creo que no tengo una reflexión que no he compartido pero sí quisiera mencionar que junto con un colega peruana estamos poniendo en línea una colección digital del boletín de una comunidad en el valle guauras y creo que hay muchas más fuentes así la colección va a estar en la universidad de Cambridge en su biblioteca digital y va a ser abierta a todos no hay que ser miembro de la biblioteca y es una fuente sumamente interesante porque muestra uno de los aspectos que he comentado hoy sobre las distintas visiones de cambio social en ese momento y también es interesante reflexionar hasta qué punto las ideas que circulaban en ese entonces siguen vigente ahora o están silenciados entonces me gustaría que algunos de los estudiantes se animan a usar esa fuente si bueno yo también en la misma línea cuando fue el gobierno Velasco yo era joven estudiante universitario tenía más o menos la edad que tienen la mayoría de los estudiantes aquí y este no estuve vinculado por razones de temperamentos seguramente al proceso agrario sino más bien al urbano recuerdo haberme conectado con el grupo que estuvo en la fundación de Villa El Salvador y de haber colaborado desde aquel momento año 71 72 con un grupo que incluía varios estudiantes de la Universidad Católica que hicieron los primeros colegios en Villa El Salvador y luego un conjunto de actividades más bien políticas y culturales relacionadas con esa problemática las barreadas y este como se les decía en la época ¿no? y al respecto de Villa El Salvador quería decir también que la avenida principal en este pueblo joven se llama Juan Velasco Alvarado y en ella se levantó el primer monumento que hubo en el Perú de Juan Velasco no fue en una comunidad campesina ni de beneficiarios de la reforma agraria y esto que los pobres de la ciudad recibieron poco de Velasco porque no recibieron pues tierra realmente sin embargo Velasco se comprometió con el proyecto de Villa El Salvador era un proyecto autogestionario basado en en una organización comunal dentro de la ciudad que por unos años fue bastante exitoso y que hizo de Villa El Salvador un ejemplo de una un sector de la ciudad de uno barrio de la ciudad de un distrito que estaba bien organizado desde el punto de vista social y que gracias a esa buena organización logró algunos éxitos y reconocimientos importantes en los años setenta ochenta pues bien este Villa El Salvador también tiene un centro de comunicaciones y en el centro de comunicaciones hay un buen archivo entonces termino con esto hay buenos archivos si uno quiere investigar la historia del movimiento popular más reciente en el Perú el que ya mencioné a lo largo de la charla de la confederación campesina este de Villa El Salvador que estoy mencionando y por último quería contarles que el trabajo que estoy terminando ha sido en base a una nueva fuente que ha aparecido del Estado que se haya en línea entonces se haya en internet digo de acceso libre las actas del Consejo de Ministros del Perú desde el año mil novecientos treinta y nueve hasta el dos mil dieciocho ochenta años de mirada interior del gobierno todas las decisiones gubernamentales incluyendo las de la reforma agraria por supuesto todas las decisiones gubernamentales el debate que se hubo el debate que hubo en el Consejo de Ministros y los acuerdos que se adoptaron a lo largo de ochenta años para todos los temas la mirada interior del aparato del Estado pues acaba de aparecer y juzgo que va a ser una fuente bien importante para la historia política del Perú muchas gracias bueno para terminar reiteramos nuestro profundo agradecimiento a la doctora Anacan y al doctor Antonio Zapata al público asistente y a los organizadores así como al doctor Miguel Costa y a todo el equipo de jornadas historiográficas finalmente para recordarles a todos y a todas que pueden seguir las noticias y los eventos relacionados a jornadas historiográficas en las redes sociales esperamos contar con su presencia en próximas ocasiones muchas gracias gracias chau